¿Qué dices tío? Menos 7 grados Estoy muriendo menos 20 Menos 3 que yo Dale el elevador ¿Qué mierda es este? Activa el elevador ¡Ey! ¡Cabrón, eh! Te la metí en el pie, ¿sabes? Me rompes la cuerda y ya está Imagínate Se caga ahí, le ves en el suelo y por tener frío se muere Yo ya sabía, eh Bájalo, eh Baja sola, automático No sé, hombre, pero requiría que se... Pues estaba ahí, venga a darle, ¿sabes? Allá, baja, allá, baja Mira, mochila, ¿me ves abajo? Mira para abajo No, no me vas a sumar abajo No, no me vas a sumar abajo No, un poco, no, no tienes que saber Te sube arriba a esto No, no, no No, no Luego tienes que hacer ojale Apaga el fuego, eh Si no se está apagando ¿Puedes subirlo? Sí Hombre, no quiero por los dos, tres, tres Duqueas ahí y te matas Métale algo, espera Métale algo, espera Es que se puede traer y tú... Ah, no, baja Sí, 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 sí No, me tienes que dar Mira, pero ¿puedes meter algo? ¿Puedo meter cosas? Mira, te meto cosas aquí, te meto un dildo ¿Hacho yo? Te metí ahí quality dentro Puedes parmear abajo, subirlo aquí y ya está No, es que es brutal Es brutal Claro, sí Me falta space en el inventario Venga, vámonos los dos Vale, ya lo veo Uy, 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 alguien va a morir, alguien va a morir No, no sube No, 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 no te muevas No te vayas, no Es que me he enfermo, chila No me estoy moviendo, no me estoy moviendo Te vas a saltar encima cuando estén arriba Tengo ventajos La madre que lo pade Te ha matado el caragote Uy, 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 uy ¡Tengo guion, hasta luego! De borrón, de borrón El loco está bugueado, el loco está bugueado y no pues Ay, ya, ya le acabis, ya ¡Otra! Otra foma, madre mía ¿Qué os pasa? Bájate, bájate, bájate Básate, cálpe, bájate ¿Estás todos muertos? Ay, ay, ¿y por donde bajo ya hay? Me cago en la puta ria Eh, saliendo a la derecha Oiga, que me he caído yo también Oiga, que me he muerto Me cago en la puta, tío Por mirar, tío, por mirar para abajo, tío La madre que me dispare Un segundo deja la cueva para comer, ¿no? Sí, pero está súper lejos, tío Súper lejos, pues Ay, la madre que me parió, que se levante alguno, por Dios Venga, vamos, levantaron Yo he muerto Toda culpa la viene de guarda, tú ¡Cuidado! 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 ¿Dónde estás? Ah, arriba He levantado, el que ha hecho todo Se ha levantado ¡Mío puta, eh! Vale, vale, vale Me cago en Dios ¡Que guay! ¡Que muerto al final! ¡Ostias!